El día 26 de abril del 2018 se llevó a cabo una entrevista a los directores del Tecnológico Nacional de México en el Estado de Guerrero, con motivo del reconocimiento que hizo la Cámara de Diputados en su 63ª legislatura. En el marco de la primera Feria Educativa y el primer Encuentro Tecnológico de Educación Superior en el Estado de Guerrero, los directores de los institutos tecnológicos hicieron extensivo el reconocimiento que hace la 63ª legislatura de la Cámara de Diputados al Tecnológico Nacional de México por las contribuciones del TEC-NM al desarrollo científico y tecnológico del país a través de una entrevista a los medios de comunicación de Televisa y TV Azteca. En la entrevista estuvieron presentes el ingeniero Elio Diofre Vázquez, director del Instituto Tecnológico de Acapulco, la maestra Arely Bárcenas Nava, directora del Instituto Tecnológico de Iguala, el licenciado Alfonso Miguel Cruz, director del Instituto Tecnológico de la Costa Grande, la maestra María Eugenia Reynoso Dueñas, directora del Instituto Tecnológico de Chilpancingo, el doctor Oreste Herminio Chávez, director del Instituto Tecnológico Superior de la Montaña y la licenciada Hortencia Montero Mayren, directora del Instituto Tecnológico Superior de la Costa Chica. El ingeniero Elliot Diofre Vázquez, a nombre de los directores, agradeció el reconocimiento y comentó que alcanzar las grandes metas nacionales será posible con una educación de calidad y un buen desarrollo científico y tecnológico sustentable que favorezca la generación de conocimiento y una industria propia y por ende una mayor independencia tecnológica y económica del país. Apuntó que desde la creación en el año 2014 el Tecnológico Nacional de México promueve un programa de impulso a la investigación y al posgrado con el apoyo de organismos públicos y privados a fin de formar profesionales, ingenieros e investigadores que realicen el desarrollo tecnológico y la investigación científica que los sectores industrial, empresarial y social requieren. Agregó que el Tecnológico Nacional de México se ubica actualmente como la segunda institución a nivel nacional en el programa nacional de posgrados de calidad del CONACYT. Asimismo, ocupa el primer lugar de registros ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI.